Porque mi vida ya no es vida sin ti Música Ay amor, ¿por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu bandida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va Porque me paso pensando día y noche en mi vida Si no estás, se acabará Música Ay amor, ¿por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu bandida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me dejas, todo lo que me dejas, todo lo que me decías el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no existo, porque vida ya no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí Música Como no voy a quererte si eres todo para mí Si te vas, mi sueño se va Porque me paso pensando día y noche en mi vida Si no estás, se acabará Música 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 Tu círculo ya no estará Música Música Amor, te dormiste Soñé que me dejabas, que estás aquí Era una pesadilla, sabes que te amo Música Música Ay amor, ¿por qué te alejas? Porque sin ti yo no existo contigo Quiero vivir Quiero vivir Música Como no voy a quererte si eres todo para mí Música Música